El delegado territorial de Cultura, Turismo y Deportes en Cádiz, Daniel Moreno López, ha visitado esta mañana la sede de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar para asistir a la inauguración del taller que ha puesto en marcha la delegación en colaboración con Andalucía Lab. La sesión, que está dirigida a 15 empresarios y profesionales del sector turístico, se centra en la analítica web. La línea marcada por la Consejería de Turismo y Deportes, en lo que se prefiere a la formación, supone un punto de encuentro de profesionales y emprendedores del sector que a lo largo del año, en los diferentes cursos que se han realizado, las temáticas más importantes han sido marketing online y turístico, potenciación de redes sociales, que creemos que es uno de los pilares fundamentales que tenemos que trabajar, ya que es el medio donde damos traslado a la oferta de cada una de las empresas, así como asesoramiento en los temas que hemos desarrollado. La formación para empresas a nivel tecnológico es imprescindible para aumentar su competitividad turística. Por ello, la transmisión de conocimiento se convierte en uno de los pilares básicos de Andalucía Lab, con el fin de potenciar las pymes en la red, su competitividad en innovación, impulso de la comercialización en Internet y desarrollo de estrategias de marketing online. Es importante resaltar dos aspectos de la celebración de estos talleres. El primero de ellos es la decisión estratégica que en su momento se tomó de repartir por todas las comarcas de la provincia el desarrollo de estas actividades con dos objetivos fundamentales, acercar la Administración al ciudadano y hacer provincia. Y el segundo de ellos es el amplísimo grado de satisfacción de los usuarios que han cubierto todas las convocatorias que se han realizado. Así que desde aquí animo a participar en el último taller que tendrá lugar el 5 de diciembre en la sierra y el objetivo de 2018 es aumentar la oferta de talleres, aumentar la participación de los profesionales del sector a lo largo y ancho de la provincia. Así que esperemos que en breve podamos comunicar. Ya tenemos alguna información, ya sabemos que vamos a aumentar los talleres. Este año han sido 10, el año que viene vamos a tener 13. En próximas fechas ya podremos adelantar los contenidos de estos talleres y poder ir organizando un poco la agenda de cara al 2018 y seguir potenciando la formación de los profesionales y emprendedores del sector. La línea de formación que impulsa la Consejería de Turismo y Deporte denominada LAP Talleres supone un punto de encuentro de profesionales y emprendedores al tiempo que fomentan la integración de las nuevas tecnologías en el destino turístico andaluz como factor de diferenciación. Los LAP Talleres abordan diferentes temáticas que se distribuyen principalmente en cinco bloques marketing online, marketing turístico, redes sociales, legal y retail.